En mi corazón está lo profundo de mi pensar Oigo las palabras que desea haber dicho al amanecer del día Apenas puedo ver la luz Creo aquellos recuerdos en mi cabeza, creo recuerdos en mi mente Demasiado bueno para ser verdad Me quedo cortado cada vez Recordando todas aquellas cosas Justo ante mis ojos vi a mi corazón Volver a la vida Que yo sería tu último amor Que lo de nosotros sería eterno amor Eso es lo que me habías dicho Ya lo sabes Que no somos unos niños Si tú no eres el indicado para mí Y si no soy indicada para ti Creo aquellos recuerdos en mi cabeza Creo recuerdos en mi mente Eres demasiado bueno para ser verdad Me quedo cortado cada vez Recordando todas aquellas cosas Justo ante mis ojos vi a mi corazón Volver a la vida Que yo sería tu último amor Que lo de nosotros sería eterno amor Te quiero de verdad Como las a veces Quiero que seas Mi dueño no fijas Que no me quieres Nuestro amor no es agua bajo el puente Lo único que quiero Es tu amor Creo, creo que yo Recuerdos en mi cabeza Los recuerdos en mi mente Eres demasiado bueno para ser verdad Me quedo corta cada vez Recordando todas aquellas cosas Justo ante mis ojos vi a mi corazón Volver a la vida Que yo sería Como las allá de mi corazón Es una de las clínicas Que yo les quiero Te quiero Después de la vida ¿Vale? ¡Vale? Gracias por ver el video.